A favor de la creación de fuentes de trabajo genuinas, la Municipalidad de Belvil puso en marcha el programa Incorpore un Aprendiz. Con importantes ventajas contributivas municipales, comercios, industrias y organizaciones prestadoras de servicios podrán incorporar mano de obra local. Por cada empleado que la empresa asume, el municipio reconoce la suma de 2.000 pesos mensuales. En la Secretaría de Economía de la Municipalidad se les brindarán a los interesados los instructivos correspondientes. La Municipalidad también alienta la creación de fuentes de trabajo. ¡Juntos podemos! ¡Gracias!